Hoy tuvo la cita de la visa Lucy, la visa americana, ¿se la vieron? Pues quédate en el video porque te voy a ir diciendo todo en referente a lo que tiene que ver con la visa de Lucy. Pues bienvenidas todas a un video más con Aldo Muñiz, recuerden darle like y suscribirse, no sean perras mamonas, ayúdenme mucho en eso, me ayudan mucho a compartir, darle like y comentar aquí abajo en el video. Pues bueno, fíjense chicas, hoy no sé si sea la noticia lamentable o sea feliz, pero yo empiezo con el pie derecho porque creo que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien. Y no importa si el resultado al final es positivo o negativo, creo que todo nos va a generar al final un aprendizaje. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Y yo, ¿qué? Resulta y resalta, diré mi amiga Wendy Guevara, que nosotros hace como dos años empezó Lucy de que tenía, nosotros empezamos a viajar que a Disney, que acá y que allá, y de que Lucy, ay pues mi sueño sería un día ir a Estados Unidos, pero pues no tengo visa y nunca me he pensado que me la puedan dar. Y yo, Lucy, para eso, esa mentalidad no está bien, hay que volar, mirar hacia el futuro, verte grande, verte perra, grande ya estás, mi hija, porque le entras bien dura la comida, pero te vas a ver bien perra, te vas a ver, tú visualízate que eres perra y lo vas a hacer, no, se me hace que la avisa, no. Eso, como que movió algo en mí, movió algo en mis adentros que dije, no manches, te doy un aire, o sea, no manches, yo te puedo apoyar, yo te puedo ayudar, pues si está en mis manos, ese gran corazón de nobleza que yo tengo, la verdad, aunque lo hice burle, es, pues, con la gente que yo quiero, con la gente que está a mi alrededor, y dije, no hombre, Lucy, en ese momento, porque ya ven que nosotros somos amigos de temporadas, en ese momento teníamos, de temporada, a Carla Rivera, cantante, ustedes se han de acordar mucho, porque cantábamos muy perro con Carla, el esposo de Carla, o sea, Pedro, se dedica a ese trámite de las visas, y quería mención, aquí está, ¿qué? Entonces dijimos, a ver, Pedro, yo en ese momento le dije, mira, quiero sacarle la visa a Lucy, fíjate que uno de sus sueños es ir a Estados Unidos, y que le da mucho, o sea, tiene como esa inquietud, y Luis me dijo, güey, si la verdad tienes esa inquietud, y Lucy, vamos a sacarle la visa, y yo de qué, bueno, hablamos con Pedro, y le dije, a ver, Pedro, fíjate cómo está la situación, el panorama, queremos ayudar a una hermana perdida, que quiere ella sacar adelante y quiere ir a Estados Unidos, pues, a conocer, a platicar, a ver, a disfrutar, y dice, Pedro, es que la veo difícil, por toda la situación, ¿no? O sea, cuánta familia tiene ella, si tiene familia ya, si no tiene familia ya, cuánta familia tiene visa, tiene casa propia, cuánto dinero tiene en el banco, y luego empiezan esta serie de cosas que, la verdad, chicas, cuando vas a sacar una visa americana, te ponen una traba, y otra traba, y otra traba, que dices, güey, mejor ni le invierto, ni le echo ganas, entonces le dije, Lucy, mira, mijita, cuentas claras, amistades largas, mami, es lo que va a salir el trámite de tu pinche visa, ¿eh? Te necesito bien, perra, en el trabajo, llégueme temprano, mija, llégueme temprano, quédese de la tarde, échale chingazos, tiéndame bien las pinches camas, porque si no, aquí va a repercutir la pinche visa, no, el único condición que le dije, yo voy a hacer todo lo posible por sacarte la visa, no me importa si te la niegan, no pasa nada, y si te la dan, le dije yo, el único requisito es que yo voy a poseer esa visa, tu familia no la puede agarrar, jamás pienses en tu perra vida, de que voy con mi familia de Estados Unidos porque no te voy a prestar, o sea, literal, es visa de esclava para mí, ¿qué? No es visa nada más para ir conmigo, para disfrutar, porque ni siquiera crean de esclava, o sea, vamos juntos, Lucy no tiene cara de esclava, mija, nada más ver el pinche jetota que tiene, Lucy es perra, ¿eh? Nació perra, ¿cómo ves? No, pues que sí, alto, pues es que, pues muchas gracias, y si se va a hacer el trámite, si se va a hacer todo, pues yo estoy disponible, ¿verdad? Y pues a mí me gustaría, bueno. En ese momento, me acuerdo que habló con Pedro, empezó la gestoría, ¿qué? Y en Mariana Cantú, y en Mariana Rodríguez, las gestorías para ayudar a la gente, puro pedo, mija. O sea, bueno, entonces, empezó la gestoría para poder sacar el trámite de la visa, y pues que le van dando la cita dentro de un año y medio. No, hágase cuenta que en ese momento, Lucy, pues ya, ah, tienes que pagar y que aquí, que guau, guay, que fue y que vino. Entonces, pues ya, sacamos el dinero, salimos a Lucy, mira, empieza a hacer el trámite, ¿no? Porque yo sí le dije, a ver, yo te voy a apoyar, pero también necesito ver que tú le eches ganitas, mami, ¿eh? Te voy a pasar documentos, requisitos, y que guau, guau, guay, que fue y que vino, pero tú tienes que hacer todo, ¿no? Pues que sí. Entonces, este, ya pagué al de todo. Entonces, nosotros pensábamos que en un mes la visa, o sea, le íbamos a sacar la cita y todo. No, dentro de un año y medio tenía la cita. Súper, rama, de un año y medio, ¡guerr! No, se la dieron como dentro de dos años, y se la estuvieron moviendo para tener la cita dentro de un año y medio. Entonces, ¿qué le va la cita dentro? Ay, no, mames, dice Lucy, mira, pues ya me dieron la cita, ¿para cuándo? No, pues dentro de un año y medio. Dije, no, mames, Lucy, literal. Estuvimos esperando un año y medio en la casa, ¿sí o no, Luis? Un año y medio. Pasó, pues mira, como no le urgía, y como no era un trámite de que si se la daban o no se la negaban, yo le dije, mira, mi hermana, ármate de valor, más tarde que temprano te va a llegar el día, o sea, no te mortifiques, no te estreses, el día va a llegar. Tú nada más, pues obviamente tienes que tener paciencia. No, pues sí, amigo, no te mortifiques, o sea, bueno, le damos a dar. Estuvimos trabajando un año y medio de altas y bajas, porque, por supuesto, mi carácter, el de Lucy y el de Luis y el de todos, a veces está arriba, a veces está abajo, de repente me emperraba con ella y de repente tan amigos como siempre. Y pues en una de esas ocasiones me dice, ella siempre me decía, Aldo, ya va a llegar el día del trámite. Y Aldo, ya va a llegar el día. Yo, no te estreses, hermana, relájate. Te dan dos citas. La primera cita es de las huellas. Ella tiene un detalle, porque ella pensaba que las huellas no le iban a agarrar. Como ella a veces trabaja con productos de cocina y eso, las huellas dactilares no las tiene como que muy bien. Entonces, literal, Pony, pues como que tiene liso el dedo. Hay gente que tiene ese problema, porque yo conozco varias personas que tienen listos los dedos y batallan con sus huellas. ¿Cómo le voy a hacer, Aldo? No te preocupes, hermana, de que a ver cómo le haces. O sea, bueno, total, pase el tiempo y llegue el momento en el que me dice, me habla Pedro, el de las visas, y me dice, a ver, Aldo, ya va a llegar el trámite de Lucy. Ya está la vuelta de la esquina. Y yo, ajá, sí. Y aparte, por correo, me llegaban correos de que ya va a ser tu cita próximamente. Entonces, Lucy, te prepárate, Lucy, ¿no? Sí, Aldo, claro, me voy a preparar con el documento, con lo que necesito. Lléname de esta forma. Para esa cita, va, Isaris, que te vaya muy bien. Es que Isaris se va a las cinco bien tempranera, mami. Pero mira, cinco en punto, girl. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Cinco en punto. Va por esa fin. Y luego, el día de la lluvia, ya llegamos, Sofía. Pues, claro que ya sabemos, mija, que llegaste con la niña. Ni modo que tú sola. Y la hayas dejado por ahí a la deriva. OK, bye. Hermosa. Bueno, total. Resulta y resalta que seguimos con la historia. Entonces, chicas, pues, llena todos los documentos. Como su sobrina trabaja con nosotros también, Caro, decía, es que está ahí nerviosa porque está preguntando y está leyendo muchas veces las preguntas. Y yo le mandaba audios. Dice que tus amigos escuchaban cincuenta. No, es que Pedro me mandaba audios. ¿Te das cuenta que Pedro me mandaba? No, hombre, vas a hacer esto, taca, 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 taca. Y yo se los reenviaba a Lucy. Mira, para que te estés al tanto. Y dice yo, Caro, que es la que trabaja con nosotros, que escuchaba veinte veces el audio. A ver, y ya, tía, le decía, por más que escuches el audio, siempre va a decir lo mismo. Sí, 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 yo sé, mija. Pero está ahí nerviosa. Y yo le hablaba a Lucy, está nerviosa porque es mañana las huellas, nada más. No, todo bien. Me voy nerviosa, me voy a poner al día siguiente porque un día tiene las huellas y al día siguiente la entrevista. Entonces, este, bueno. Si no estás nerviosa, relájate, no va a pasar nada. Te van a tomar las huellas, te van a decirte, guau, guau. No, pues que sí. Pues ahí ve ese día. La mando sola a la bendición porque yo tenía, gracias a Dios, ya ustedes un chingo de trabajo aquí en la oficina. Le digo, no, te voy a poder llevar, vas tú sola. No, pues me quedé en Uber bien rápido. Bueno, o sea, fue sola. Estuvo esperando ahí hasta su turno, su cita. La traían como vuelta y vuelta como loca, pero le sacaron sus huellas y todo bien. Obviamente, le damos una serie, le llenamos unas preguntas y ella contestó, pero le digo, no te pongas nerviosa porque, mira, tú no vas a hacer nada malo, no te dedicas a nada malo, ni vas a hacer nada malo. Y tu intención no es ir a Estados Unidos a vivir. Tu intención es ir, la verdad, a conocer conmigo, con tu familia. Pero tú tienes que estar bien segura, le digo, porque tú tienes casa, no es propia porque es de tus papás, pero ahorita vives aquí. Entonces, tú tienes esa casa, tienes tu dinerito en el banco, tienes mucho tiempo trabajando con nosotros, estás dado de alta en el seguro social, tienes tus prestaciones de ley. O sea, toda tu vida está en regla. No creo que te toque un gringo que piense que vas a ir a vivir allá. O sea, no te puede tocar eso porque no va a suceder. Entonces, sí, sí, yo sé, no te pongas nerviosa. Le dije, tú no has hecho nada malo, ni piensas hacer nada malo. Ese es el único motivo por el cual te deberías de poner nerviosa. Ahora, si estás nerviosa porque no te la van a dar, tú nada más tranquila porque si no te la dan, no te la dan y volvemos a hacer el intento. Porque a lo mejor le tocó a una gente que no se portó buena onda, que porque a lo mejor le tocó a una gente que no... Por X o Y, te prometo que volvemos a hacer el intento. No te la van a dar pronto, a lo mejor un año y medio, después dos. No pasa nada, pero se vuelve a hacer el intento. Le digo porque, pues obviamente, sí te mata la ilusión de que no te la den o la fregada, pero es un trámite normal. A Luis y a toda su familia ya se la negaron. Entonces, ¿qué pasó? Volvieron a hacer el trámite y se los dieron. Entonces, es un proceso normal. No vas a hacer ni la primera que se la haya negado, ni la última, ni vas a hacer la primera si te la dan. Qué bueno y qué felicidad. Entonces, no te pongas nerviosa. Ya, ya. Ok, me dice Caro que sí, estaba muy nerviosa. Estudié, estudié y estudié. Dato curioso, tenía la cita hoy precisamente a las ocho de la mañana y le hablo hoy en la noche porque siempre como quiera estoy al pendiente y le digo, Lucy, mañana tienes la cita. Sí, ya sé, Aldo, voy a ir a la cita sin problema ni nada. Ya la tienes a las ocho. Me dijeron que no llegara con tanto tiempo de anticipación, que me dejan formarme diez minutos antes. Le dije, sí, llega diez, quince minutos antes. Me dice, no, ya le dije a Josué, me va a llevar, es un, este, su cuñado, me va a llevar, Josué, ya le dije, este, yo quiero estar ahí a las siete, quince, siete, siete, quince. Susita la tenía hasta las ocho. Le dije, no, súper bien. Pues tú, tranquila, relájate, vete con tiempo para que no estés estresada por eso. Mea lo que tengas que mear porque luces bien miona cuando se pone nerviosa, pues tanto año de conocerla me crió a mi hija. Y tranquila, ¿no? Pues que sí. Fíjense que en la mañana yo estaba muy nervioso, yo estaba tenso porque yo ya me tenía que venir a la oficina, pero ella me mandó un mensaje. Le dije, me manda, me dice, no te voy a poder condensar porque no me dejan entrar con celular. Le dije, mándame un mensaje que ya estás ahí. Le mandó un mensaje de que ya llegué. Y deja el celular, lo apaga. Entonces yo le puse, yo lo vi tantito después porque estaba en el gimnasio y le pone, ah, perfecto, ya vas a entrar. Y ya no me aparecía como que le llegó, a mí me apareció una palomita. Le dije, ah, porque Lucia es bien obediente. Eso me encanta porque le dije, vas a salir y a la primera persona que le vas a avisar es a mí. No quiero que le avises a nadie más, nada más a mí. Bien posesivo. Me dices, ok, ya lo, bueno. Total, este, colgamos, eso le dije un día antes. El día se va a la visa, se va a la visa normal temprano. Me manda el mensaje, yo le contesto, no le aparecen leído. Y ya, yo me olvidé un poquito, me estaba bañando, me estaba cambiando, la cita la tenía a las ocho. Yo desde las ocho empecé como que dije, bueno, ya está ahí adentro. Y hasta Luis cuando se viene a la oficina, Luis se viene como a las 9.15, ¿verdad? Yo le digo, ya, Luis está adentro. Y me dice, ah, no, íbamos llegando del gimnasio y me dice, no, todavía no creo que la hayan de pasar. O sea, se va a tardar. Ah, bueno, nos acabamos de bañar, Luis se viene a la oficina. Se viene primero Luis como a las 9.15, 9.20, yo a las 9.40, 9.30 abajo de la casa, prendo el carro y me vengo a la oficina. Le mando un mensaje a su sobrina, no te he hablado, Lucy. Pues su sobrina estaba dando clases, nunca me vio y obviamente yo en el carro. En ese en el carro me entra la llamada. Me entra la llamada de Lucy de Ketrin y yo, bueno. Y luego me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te dieron o no te dieron la visa? ¿Qué creen que pasó? Antes de decirles si fue efectivo o no, dice Lucy, le digo, ya me dice la respuesta y le digo, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo? Y me dice, mira, pues literal, no me preguntaron nada. La gente de enfrente escuchaba, dice, es que le pasó la gente de enfrente y la que me tocó estaba no y no y visa denegada y visa denegada y luego iba una pareja de un señor y una señor, un señor grande y una niña y le dice, al señor sí, pero a ti denegada. O sea, a la niña, entonces estaba bien nerviosa y pasa y dice, no me ha dicho muy bien porque todo fue por teléfono, pero dice que pasa y que le dicen, este, nombre, no, que María Luz, oye dirección, tiene casa propia y ella le contesta, o sea, este, pues es que es casa de mis papás, pero ya mis papás no viven, o sea, yo ahí vivo. Ah, muy bien, ¿y dónde trabaja? No, pues que en Aldo Muñiz estudio. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando ahí? No, pues que ocho años, no me acuerdo cuántos, ocho años, yo no sé, de tanto específico, yo creo que ocho años. Ah, y así, muy bien. ¿Y ha viajado a Colombia? Porque le aparecía a la señora. Dice, sí, viajé con mis jefes. Ah, ¿de trabajo? No, de vacaciones. Y yo, ¡ay, la lipo! Y luego, este, ah, de placer, de vacaciones. Ah, de vacaciones, muy bien. Y que en eso se voltea la chava y le dice, visa aprobada. Y que en ese momento se le llena como que de ilusión el rostro, si de por sí ya saben que Luzi tiene la cara cagada todo el tiempo. Imagínate su cara. Entonces me habla y me dice, sí me la dieron, Aldo. Y yo, ¡ay, hermana, qué emoción! ¿Cómo que te la dieron? Le dije, ¿cuándo te llega, hermana? Pues dice que en cuatro o cinco semanas. Y yo, prepárate porque nos vamos a los Laredos, mijita, porque te voy a enseñar todo Laredito. Y espero que te llegue pronto porque también la quiero llevar con Vanessa para que conozcas a Antonio y para que conozcas todos los lugares de Estados Unidos porque a mí me encanta enseñarle todo el rollo con Don Goyo. Sobre todo, chicas, porque yo creo que Luzi va a ser feliz allá. Le digo, no te compres ropa aquí en Monterrey. O sea, ahorra todo lo que quieras y allá te compras ropa porque allá hay ropa más grande, que te siente más cómoda, hay más estilos, todo es más barato, te va a gustar mucho porque las tiendas que yo voy son piojísimas, o sea, muy baratas. Entonces, todo te va a gustar. Aparte, algo de los beneficios en que Luzi tenga visa, le digo a Luis, o sea, yo pensando y le digo a Luis, es que Luis, para cuando voy a Ross, que me gusta mucho lo de la decoración y eso, es como que se desespera. Y él va a comprar ropa y ya, y yo soy, esto para la decoración y esto para acá. Y me encanta porque Luzi nunca se aburre. Luzi se esjinca en el carro y puede estar tres horas en el supermercado y lo recorremos de principio a fin. ¿Cómo ves, Luzi? Me encanta porque no nada más Luzi va conmigo callada. ¿Esto te gusta, Luzi? ¿Para dónde lo ves? ¿En el carro? ¿En la casa? ¿Arriba? ¿Abajo? Ah, perfecto, lo llevo. Aparte, Luzi tiene como el gusto de cuidarlo para cuando lleguemos a la camioneta y lo suba, ponerlo, o sea, no, chicas, me acaba de cambiar la vida. Ahora le digo a Luis, agárrate porque de repente va a llegar un día, vente temprano, Luzi, porque nos vamos a la heredad. Y soporta, Luis. Yo me la voy a llevar a la heredad para surtirme de cosas, adornos y todo para la casa. Ahora sí voy a tener una casa como la de Vanessa Alcocer, porque a Vanessa Alcocer todo se surte allá porque vive allá. O sea, pero yo le pensaba mucho para ir por la vuelta y porque, pues, la verdad, a nadie le gusta lo de la decoración como a mí. Luzi a lo mejor no le gusta, pero pues se tiene que aguantar y aparte es muy buena aguantándose. O sea, ya como que no le gusta, pero no le desagrada. Entonces está conmigo muy perra. Entonces ya cuando me pase algo que necesita algo, vámonos, Luzi. Y Luzi, vamos a ir conmigo. Entonces estamos muy contentos, hermanas, porque a Luzi le aprobaron la visa. Y prepárense para un video más adelante porque queremos llevarla a Laredo para que conozca. Luego la voy a llevar a San Antonio. Y quien quite y no, en un futuro conozca Disneyland o Disneylandia, porque a lo mejor me va a ayudar con mi bebé. ¡Oh! Cuando venga mi bebecita o mi bebecito, pues Luzi me va a poder ayudar con él porque aparte de que ya tiene visa, no voy a batallar. Es decir, vámonos, Luzi. Tenemos que nos envuelve, que no sé qué, que guau, guau, guai, que fui, que vino. Y me va a poder ayudar ahí a mí, a Luis. Entonces, chicas, pues estamos muy contentos. ¿Tú cómo estás, amor? ¿Contento? Muy contenta. Súper contenta la Luisa también. Entonces, pues muchas gracias, chicas. Espero que les haya gustado mucho este video y esperen un siguiente video porque ahora ya agárrate, Luzi. Agárrate la Laredo porque ahí va la Luzi. Les mando muchos besos y muchas gracias por haberse quedado con nosotros desde este momento. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal, pero sobre todo, compartan este video y comentenme qué les parece. Y déjenle aquí sus buenos deseos a Luzi que estoy seguro que ella los va a estar leyendo todos. Muchas gracias por apoyarnos siempre esta bonita comunidad de AME. O sea, Aldo Muñiz Estudio. Los quieren sus amigos Aldo y Luis y nos vemos en un siguiente video. Recuerden darle like, comenten y suscribirse. Ya lo dije. ¡Bye!